Bomba Para gozar esto es una Para menear esto es una Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Hola a todos, bienvenidos una vez más Como el despertador no me ha levantado Y me ha levantado mi queridísima Niña chica Por nada, vamos Vamos al lío Os voy a enseñar mi rutina diaria Primero, antes que nada Voy a comenzar por lavarme esta cara De zombie, si no, no soy persona El jabón que estoy utilizando Es de rosa mosqueta Aparte de limpiar el rostro Lo hidrata Y podéis encontrarlo en Primón Por dos euros Agua fresquita Pero muy fría Bueno, ni tan fría Ni tan caliente Pero si es más fría Que caliente, mejor Con esto, ¿por qué voy a hacer? Es espabilarme Pero vamos, de una manera impresionante Bueno, pues ahora vamos a coger la toalla Y nos vamos a secar muy bien Ay, por favor En verdad tengo un poquito de sueño Además que hay que ver el careto que tengo a mí Pero hay que trabajar Una vez secado muy bien el rostro Vamos a aplicar un tónico O yo por lo menos lo aplico No sé, antes de echarme la crema para el rostro Pues lo estoy aplicando siempre Y cuando me desmaquillo Pues igual Utilizo el desmaquillante Después de desmaquillarme Me lavo la cara Me aplico el tónico Y me vuelvo a aplicar mi primita Me voy a desenredar o algo En realidad me estoy pre-peinando Porque todavía no me voy a peinar Pero es que soy muy presumida No sé si habéis la cuenta Ahora lo más difícil Vamos a elegir la rostro Aunque no es lo que hay Hay algún otro día que me levanto Sin inspiración Y no tengo ni idea de qué poner Porque no tengo ni idea No sé qué es lo que me pasa Que no me sale como otros días Que a la primera digo Este conmigo Pues hoy es ese día El día en que me va a contar trabajo Y luego os vais a asustar Normalmente soy muy, muy Pero que muy ordenada No me gusta tener nada de por medio Pero hoy no es el día Vale, después de estar vestida Voy a aplicarme ahora Mi cremita de contorno de ojos Y después mi crema nueva Las estoy probando las dos Así que ya os iré contando un poquito Por Instagram o Snapchat Como vosotros queráis Como sé que estáis contorno de ojos Esta crema Esta crema lo bueno que tiene Me la he comprado las dos En el corte inglés Y no es que aplica mucho Con una pequeña cantidad Es suficiente Y eso me gusta la verdad Eso está muy, muy Pero que muy bien en una crema Pues bueno Voy a dejar ahora Que se seque un poquito Y mientras tanto Pues voy a cotillear De que es lo que estáis haciendo Por la gente Bueno Creo que ya está seca Y vamos a comenzar Con maquillaje El maquillaje este Es muy sencillo Y es muy fácil Y bueno Tampoco tiene tanto misteriedad Hay que hacer lo que hago siempre Aplicamos correcto En las ojeras Difuminamos Aplicamos correcto En los granos Aplicamos nuestra BB Cream O nuestra base Aplicamos nuestro polvo Y ya comenzamos A meternos un poquito En lo que son las cejas Las cejas Vamos a maquillar nuestras cejas Con sombra O la piel Como queráis Y después Lo fijamos Con una máscara De Bueno Una máscara especial Para la fijación La he encontrado nueva De la marca MUA En primor Las sombras Que estoy utilizando Es de vivo Con metis Y es de color Ahora con un lapiactor Lo que hago es perfilar Un poquito Lo que es Línea de la Ya os digo Que si Queréis que realicéis Un tutorial De este maquillaje Solo me lo tenéis Que pedir Pero eso sí Me lo tenéis Que escribir abajo En los comentarios Y me lo tenéis Que pedir Si no No vale Le aplicamos Con vuestros Para quitar Todos los brillos Del rostro Y sellamos El maquillaje Y ahora Lo peleamos Con el eyeliner Vosotros lo vais a ver Muy ligero Pero en verdad He tardado Dos o tres minutos En cada ojo Y haciéndolo Bien a la primera Que eso ya es un logro Vamos a aplicar Dos máscaras de pestañas Una con un peine Muy fino Y otra con un peine Un poco más Y maquillaje Casi listo Porque ahora Nos vamos a ir Para nuestro lado Podéis elegir El tono que queráis Yo he elegido Este rostro Y ahora vamos A peinando Vamos a aplicar El shampoo en seco Por todo nuestro cabello Vamos a masajear Y vamos a peinar Vamos a provocar Volumen Yo quiero Volumen 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 Yo sinceramente Os prometo Que no pienso Volver a cantar Porque Si no Me puedo cargar Micro o algo Y no está la cosa Como para comprar Material Para grabar Nada Pero queda totalmente Prometido Que no cantamos Lo que siguen Vuelve a cantar Vuelve a cantar Vuelve a cantar Una vez terminado de habernos peinado como queráis, vamos a peleando a ver qué zapato me pongo, a ver qué zapato me pongo, que me pongo, cuál es, ah pues ya está, como tengo un top blanco, con los zapatos blancos no hay otra, fijaros que fácil soy. Pues estos zapatos son de Shanna, me costaron 12,95€ y así quedan, son muy cómodos. Este top también es de Shanna y me lo regaló mi madre y le costó 1,99€, muy caro, super carísimo, vamos con ironía, y los pantalones cortos son del Kiabi que me costaron nada más que 5€, y la gata que está al fondo se llama Luna, que es la que habéis visto al principio del día. Buenas tardes, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mi rutina y escribirme abajo si queréis mi rutina por la noche, un besito, hasta pronto.